Hola chicos, en este video voy a guiarlos a través de cómo usted puede deshacerse de la contraseña en SoPiFi, así que asegúrese de ver este video hasta el final y vamos a empezar. En primer lugar, abrir cualquier tipo de navegador preferido, solo la búsqueda de sopifi.com, acceder a la página web y asegúrese de que ha iniciado sesión allí. Y después de eso, usted será redirigido a la página principal de la cuenta. Ahora lo que tienes que hacer es hacer clic en la función de tienda en línea del menú y, a continuación, seleccionar preferencias en el menú desplegable. En la parte superior de la página, se puede ver que mi tienda está protegida por contraseña. Ahora, para eliminar la contraseña, puede hacer clic en eliminar contraseña o simplemente desplazarse por la página y desactivarla manualmente. Así, en la sección de contraseña, solo desmarca esta declaración aquí y la contraseña será eliminada. Pero con el fin de interactuar con él, lo que tiene que hacer, usted necesitará un plan de pago en primer lugar. Después de obtener un plan de pago, solo desmarca esto aquí y guardar la configuración y ya está. Así que, esto es básicamente como usted puede deshacerse de la contraseña en sopifi. Eso es todo para el video de hoy. Espero que os guste el video. Os espero en el próximo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias!